Que bien me va, después de ti miro mucho mejor Hasta he tenido suerte en el amor Dime si en mi sonrisa se me nota Lo que no sirve a esa facón se bota Hoy salí a beber y me acordé de hace un tiempo atrás Y vi mi jeepeta, to' mi prenda Fuiste un saco de sal Hoy salí a beber y me acordé de hace un tiempo atrás Y vi mi pascota bien grandota Fuiste un saco de sal Todo lo malo tuvo que pasar Para yo poder cogerte estatus Suerte que tu nombre yo nunca me lo hice en tattoo Ahora tú me ves lo que te puedo es de un patatú De cuarto estoy bien, de mujeres yo estoy bien Juro por lo puro, ahora tengo pocos friends Tú me lo mamaste pa'l de veces adentro el Honda Ahora me lo mamá dentro de la Mercedes, ven Uh, uh Hoy salí a beber y me acordé de hace un tiempo atrás Y vi mi jeepeta, to' mi prenda, fuiste un saco de sal Hoy salí a beber y me acordé de hace un tiempo atrás Y vi mi pascota bien grandota Fuiste un saco de sal Mi comportamiento no es el mismo Mi pareja y yo en la cama hacemos un sismo No voy al gym ni en la cama hago ejercicio La rapatera que tengo se ha vuelto un vicio Mi corazón se siente libre De mi vida saqué todo lo que no sirve Pasé por todas las etapas y sigo firme Los que me fallaron no pudieron hundirme Sigo viviendo la vida rula y con comportamiento Sigo haciendo pila de trío para que te miento Me he perdido en rapatera, sigo en crecimiento Muy difícil de olvidarme, solo que no encuentro Hoy salí a beber y me acordé de hace un tiempo atrás Y vi mi jeepeta, to' mi prenda, fuiste un saco de sal Hoy salí a beber y me acordé de hace un tiempo atrás Y vi mi pascota bien grandota, fuiste un saco de sal Un saco de sal Un saco de sal El de la K de kilo, kilómetro, kiláter, el de glicate G.D.A. Rock Studio La uni de los ricos Uwaaah Gracias por ver el video.